Hoy las autoridades revelan nueva información sobre el homicidio del cantante de corridos Chuy Montana, quien fue asesinado en Tijuana hace dos semanas, poniendo de luto a la industria de la música y a sus seguidores. La fiscal general de Baja California informa que una de las personas que asistió a una fiesta con Chuy Montana es quien le habría quitado la vida. Además informan que hay al menos una persona arrestada por estos hechos. Daniel Andrade tiene lo último de la investigación. A casi dos semanas del asesinato del cantante Jesús Norberto Cárdenas, mejor conocido como Chuy Montana, las autoridades de justicia en Baja California señalaron que una persona que asistió a una fiesta con él en un motel de Rosarito se molestó por las canciones que tocaba. Canciones que no le parecían a uno de sus agresores y no obstante que le pidieron, o al menos fue el pretexto, que no las llevara a cabo, pues él seguía entonándolas, lo cual molestó a los agresores, quienes primero le propiciaron una golpiza, lo esposaron y finalmente lo abordaron al vehículo en donde posteriormente le dispararon y lo arrojaron hacia la vía pública. Las autoridades dieron a conocer que se detuvo a una persona identificada como Kevin Alejandro N., quien presuntamente habría realizado la detonación contra Chuy Montana. La fiscalía precisó que según sus investigaciones, el giro de la canción que provocó el hecho no fue un arcocorrido, sino vinculada a un tema de romance, aunque remarcaron el uso de drogas y alcohol en esa reunión. Rentaron varias habitaciones de ese hotel para efecto de estar ingiriendo bebidas embriagantes y el consumo de drogas. En el motel en cuestión se llevó a cabo una discusión verbal y una riña entre la víctima y sus agresores. Se logró determinar con el seguimiento de investigaciones, de entrevistas, de análisis, de cámaras de video y de las evidencias que se encontraron en la propia habitación donde acontecieron los hechos. La misma discusión que se intensificó por el consumo de sustancias. Detallaron que la investigación continúa y se han llevado a cabo más de 20 entrevistas, existiendo la posibilidad de que haya más detenidos. Daniel Andrade, Telemundo 20. Y muchos se preguntan ¿Quién es ese cantante? ¿Quién es Chuy Montana? Su nombre de nacimiento es Jesús Norberto Cárdenas Velázquez. Pertenecía a la disquera llamada Street Mob Records. Precisamente aquí vamos a ver esa información, la cual sabemos que esta fue fundada por el vocalista Jesús Ortiz Paz del grupo Fuerza Régida. También se sabe que Chuy Montana se especializó en corridos tumbados o bélicos, ganando miles de seguidores con la música que generaba. Y fue con sus videos tocando la guitarra entre los autos en el cruce fronterizo de Tijuana que ganó la popularidad. Se sabe que tocaba la guitarra, justo como le menciono, en la frontera. Incluso llegó a ser tan popular que en su cuenta de Instagram superó los 180 mil seguidores. Mientras que sigue la investigación de su homicidio, lo que es una realidad es el apoyo de su público y de los exponentes de la música regional mexicano, quienes han expresado su admiración por el gran talento para el canto y la composición que posee el artista. Esta noche a las 11 le vamos a tener un informe completo.